¡Que suene el balde! Y Uruguay lo máximo, lo máximo, como dijo el uruguano, necesitamos a todos los uruguayos metidos dando la fuerza en este mundial para ganar mucha energía positiva, se necesita del que no está ahí, bueno, que la dé, que la dé, desde sus casas, dándose energía, cien por ciento. ¡Vamos arriba a Uruguay! ¡Vamos a seguir todos acá, vamos a seguir campeón todavía! ¿Cómo lo vivió el partido? ¡Buenísimo! ¿Hubo que sufrir un montón? ¡Como siempre! ¿Pero para qué estamos ahora? ¡Para ganar! ¡Vamos arriba a Uruguay! ¡Vamos arriba a Uruguay! ¡Vamos arriba a Uruguay! ¡Vamos arriba a Uruguay nomás! ¡Vamos allá!!! A la gente allá arriba también Gaby, fetejame. ¿Cómo lo vio amigo? Dígame algo Uruguay, algo Uruguay. Uruguay es un genio, no hay, no hay ola para él. Uruguay no va, Uruguay no va, es un crack. Aguanta Gaby, no va. Rodrigo, ¿cómo lo viste el partido? En casa, vamos arriba Uruguay no va, hay que sufrir. ¡Vamos, lo matamos! ¡Vamos a cantar! ¡Para Italia que está! ¡Vamos! No hay como explicar el sentimiento que sacude la ilusión de un pueblo futbolero. Nadie por las calles y un silencio esperando el sacudón. Divino es lo que estamos viviendo en el centro de Maldonado. Una vez más la gente sale en masa a la calle a disfrutar. Uno por ahí pensaba que lo del 2010 no lo iba a volver a vivir y sin embargo otra vez la gente haciendo de Uruguay un carnaval. Y no necesariamente porque hayamos ganado algo, porque no se necesita que Uruguay salga campeón para que a la gente se la vea feliz. Y de qué otra cosa puede servir esto, de que se le dé una alegría a la gente. La verdad que estamos contentos, emocionados. Esto va a seguir, Uruguay va a tener que seguir adelante en la Copa del Mundo y esperemos que sea con muchas más alegrías. Este fue el informe a través de la pantalla del 30 de Punta Cable. Vos, vos, ¿quién más que vos? Vos estás acá.